Hey gente Ya tengo rato que no les hago un video Estoy aqui en Acapulco Mira Una secreta Estoy aqui en la Richmond Aqui comiendome Voy a comer unos camaroncitos Y Estamos a lo mas Yo Brenda Say hi Estamos aqui en un barco Es el barco Por el lado de la calle Como han estado gente Ya tengo rato que no hablo con ustedes Ya tengo rato que No los visito A lo mejor me dijeron No, este ya lo encerraron en el jail No, por mucho trabajo Y apenas Unos dias de descanso Y A trabajar Y como han estado ya listos Para el Last day of school Nosotros ya Los niños Van a salir Y Pues a ver como los va En el summer En el verano Y Los 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 vamos a mover de una casa a otra Y Pues ojala Que puedo hacer mas videos Y trabajar menos Y 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 Pasión PICTURES Bueno Gente Ahí viene la comida Ahí los dejo Estos 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 Estos